¡Más grito, más de ropa! ¡Y las palmas para nuestra bellísima quinceañera Faden! ¡Y las palmas para nuestra bellísima quinceañera Faden! ¡Más grito, más de ropa! ¡Gracias a todos por su nombre! ¡Más grito, más grito, más y más! ¡Y las palmas para nuestra bellísima quinceañera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Belma se arriba! ¡Belma se arriba! Es de Malvin, de Wilhya, de Canstar 3 Lo dice yo quien te gusta aquí, que hizo ser buen jugador No es bajo, va nunca, vamos, besos, chupado, y brano ¡No! ¡Está brinando! ¡Sí! Y donde está el grito para nuestra bellísima Karen Y el grito de las chicas solteras Oigan el aplauso bien fuerte El grito de las chicas solteras